Todos nosotros nos hemos horrorizado con las historias de niños inocentes siendo abusados o descuidados. Todos los niños tienen derecho de estar seguros. Dallas Casa necesita voluntarios bilingües para ayudar a proteger a los niños abusados. Usted está invitado a mi casa, su casa latina, a una recepción para recibir información el jueves 27 de septiembre a las 6 de la tarde. Usted puede hacer la diferencia en la vida de un niño. No pierda la oportunidad de hacer un mejor mundo para nuestros niños.